Buenas tardes, bienvenida a destino talento y gracias por atenderme. Bueno, primera pregunta obligatoria, que supongo que no te la ha hecho nadie durante estos meses, que es ¿qué tal estás? ¿Cómo llevas toda esta situación? ¿Cuál situación? ¿La del COVID y todas esas cosas? Sí, exacto. Toda la pandemia, ¿cómo lo estás llevando? ¿Qué tal estás? Bueno, o sea, siento que el tiempo está un poco como lento, o sea, las cosas están bastante lentas en cuanto a actividades se refieren, ¿no? Ahora, preocupada, por supuesto preocupada por la situación que estamos viviendo. Me parece que es algo que ya se ha vivido hace muchos años atrás, eso ya lo sabemos todos. Sin embargo, lo que más me preocupa es la actuación que estamos teniendo todos nosotros con respecto a esta situación porque siento que, aunque es una minoría, pero que no se están haciendo muy bien las cosas. Y no me refiero a nivel de Estado, de gobierno, o sea, me refiero a nivel individual. Creo que todavía hay cierta cantidad de gente que no se lo ha tomado muy en serio esta situación y que, bueno, que no están colaborando. Y ese tipo de actitud es lo que también hace que el proceso sea más largo mientras que se termina de comercializar lo que es la vacuna. Porque, bueno, al día de hoy se supone que ya uno de los laboratorios ya lo ha conseguido, pero ahora viene todo el proceso de comercialización y todo eso. Bueno, se comenta mucho durante todos estos meses de que habremos aprendido algo de esta situación y tal, pero a ti personalmente, ¿qué has aprendido? ¿Has aprendido algo durante todos estos meses de la pandemia? Sí. Bueno, mira, primero que he pasado muchos momentos sola. Eso, de alguna manera, la parte de pasar el tiempo sola te permite un poco enfocarte en ti mismo, ¿no? En todos los aspectos, a nivel profesional, a nivel personal y espiritual. Es una manera de que uno se conozca un poco más y evite quizás tantas distracciones o tanto entretenimiento fuera de casa. De alguna manera, sí, no ha sido fácil, pero sí, también me ha permitido que yo me pueda enfocar un poco más en las cuestiones, sobre todo en mi caso, a nivel profesional, a nivel de cómo promocionar mi libro. Sí, me ha permitido ese encierro, como que la creatividad se pone cada día más activo, ¿no? Y, bueno, nada, y de resto, nada. Mira, yo he tenido como paciencia con toda la situación porque no tengo opción, no tengo opción. No me gusta, a mí me gusta ver las cosas de una manera positiva, no me gusta la angustia, no me gusta pensar en nada que sea mucho más allá, que me puede producir simplemente una ansiedad cuando ni siquiera sé qué es lo que va a ocurrir, qué va a pasar. Entonces, como que trato de vivir plenamente lo que está ocurriendo ahora. El mundo se ha paralizado por completo durante los primeros meses de marzo a abril y tal, pero bueno, ahora vamos poco a poco recuperando esa normalidad, a ver si con la vacuna llegamos a la normalidad total. Pero bueno, ¿cómo se lleva el hecho de que el mundo se para y vosotros que, bueno, tú acabas de lanzar un nuevo libro, que es el título, a ver si se entiende, ¿no? Si entiendo, perdón, a ver si entiendo ese título del libro. ¿Cómo se lleva el hecho de que el mundo se para y vosotros seguís, digamos, lanzando? ¿Es complicado o fácil? Bueno, cuéntanos un poco. Sí, no, es complicado. Sí, es complicado porque en mi caso, por ejemplo, la publicación del libro justo era en abril y por supuesto la publicación no pudo ser en ese momento. Y claro, las ilusiones se rompieron, por supuesto. No por eso iba a dejar de trabajar y de seguir trabajando en el libro y en la promoción. Sin embargo, claro, inmediatamente iba a ser la feria del libro de Madrid y eso todo se suspendió. Por supuesto, las ilusiones rotas, ¿no, mía? La de un montón de gente. Pero bueno, hablando de mí, claro que se me rompieron las ilusiones, todo eso. Si es verdad que uno llega, hay un momento que uno llega como decir, ¿qué hago? O sea, nadie está comprando nada o la gente tiene miedo en la calle, las cosas no tienen movimiento. Yo no he llevado a este proceso de publicación de mi libro normal. Un proceso normal es tú publicas, tú promocionas, tú haces presentaciones, firmas de libro. Y yo no he podido, desde que publiqué mi libro, que al final lo publiqué fue en julio, después que pasó toda esta parte de la primera ola. Pero mi proceso no ha sido el proceso típico, el proceso de presentación de libros, firmas de libros, todo eso. Porque, bueno, yo estoy residenciada en Madrid y, bueno, aquí también la cosa no ha sido nada suave. Pero sí llega un momento que uno se detiene y uno sí duda, uno sí duda. Uno dice, ¿será que sigo trabajando en eso? ¿Será que me espero? ¿Será que simplemente guardo mi libro y, bueno, le empujamos y le hacemos una promoción más adelante? Pero, pero, Jisun, o sea, la vida, o sea, sí es verdad que el mundo está lento porque estamos bajo una incertidumbre. Pero que el mundo sigue girando, el tiempo sigue pasando. Entonces, mi actitud al menos es, yo prefiero seguir trabajando, seguir empujando, seguir promocionando. Y, bueno, y si otras personas no lo quieren hacer, quieren, prefieren resguardarse, prefieren no hacer nada. Bueno, mira, yo no lo puedo criticar. Yo creo que eso es decisión de cada quien. Pero, pero yo creo que, o sea, a mí no, a mí no me gusta estar detenida. A mí me gusta avanzar en todo momento. O sea, porque, como te digo, el tiempo sigue andando y entonces, ¿qué? ¿Sabes? Entonces, de esa manera. No sé si me espera pena porque, como comentas justo, de que, bueno, las presentaciones, las firmas de libros, que es lo que más, cuando lanzáis un libro, ese proceso normal de cada autor o autora, no sé si es rentable publicar la obra y el hecho de, también, yo miro por dos partes, de que valorar, de que si es profesional, de que si es rentable publicar la obra, y luego restar a otra parte de lo que comentas también, de que el mundo se está parando, pero no debemos de parar nosotros, por parte de nosotros. De que hay que seguir publicando cosas, de que hay que generar más actividad, porque al final, yo como consumidor, como público, pues también lo agradezco, porque ya sea, digamos, libros o música, lo que sea, de que existen, que estáis ahí vosotros para acompañarnos, ¿no?, durante todo ese camino. Sí, es así. O sea, ya, yo creo que, como te digo, el mundo sigue, la gente está ávida de entretenimiento, porque además, o sea, sinceramente, están encerrados en no hacer nada. Está bien que hay poblaciones que estamos como si nada, que todavía podemos salir a la calle, pero es que hay otras que están confinadas, ¿sabes?, y dicen, bueno, ¿qué hago? Entonces, en mi caso, que es un libro, es entretenimiento, es cultura, ¿sabes?, es una manera más de que alguien tenga algo más que hacer, algo más que leer, ¿sabes?, y que le pueda servir, que le sea de ayuda en su momento, o lo que esté pasando en el caso de mi libro, pero, o sea, es que sí, hay que, no, para mí, yo soy de la que opina que no podemos detenernos, o sea, por ejemplo, en mi caso, que es libro, el libro igual, la gente lo compra y se lo llevan a casa, ¿sabes?, y lo puedes leer en casa tranquilamente, como cualquier, lo que pasa es que vemos el mundo ahora un poco extraño, ¿sabes?, salimos a la calle y como todo está diferente, porque todo es como fantasmal, ¿sabes?, hay como soledad en la calle, algo que no estábamos acostumbrados, entonces, claro, salimos de la calle y nos da esa sensación de sentirnos un poco raros, como que, ¿qué está pasando aquí?, a veces se nos olvida que estamos pasando por una pandemia, a veces lo tenemos demasiado, claro, entonces, pero bueno, que sí, que todos tenemos que seguir trabajando, que todos tenemos que seguir produciendo, y bueno, y seguir haciendo vida, de nada nos sirve quedarnos en casa, encerrados, y estar pendientes solamente de los informativos, de cuántas personas están infectadas día a día, porque además eso nos produce mucha angustia. Bueno, hablemos un poco del libro, a ver si entiendo, que es el título, como he comentado antes, entonces, nace de una historia de YouTube, ¿no?, por lo que tengo entendido, ¿es así? Sí, sí, el libro nace, antes del libro, fue una serie, yo lo llamo serie, porque consta de 41 episodios, y cada episodio era de una hora, sin embargo, soy yo, así como estoy ahora mismo, ante una cámara, hablando como estoy hablando aquí contigo, y contando una historia. Entonces, la serie, a ver si entiendo, trata sobre lo que son las historias de mis relaciones de pareja, de cómo han sido mis relaciones de pareja, desde hace muchos años atrás, desde la primera vez que yo sentí una atracción por una persona de mi mismo sexo, hasta el día, bueno, no hasta hoy, lo puse hasta un poquito, un poco más atrás, el presente todavía, como tal, no lo tengo en la serie, pero sí, fue contar todo ese proceso que pasa a una persona cuando descubre que siente atracción por una persona de su mismo sexo, y que con una edad tan corta que en mi caso, para los 13 años, no, o sea, no fue fácil, no fue fácil sobrepasar todo lo que se me venía encima, creo que tenía una edad muy corta, y no entendía muchas cosas, ni siquiera sabía que existía la homosexualidad, o sea, no lo sabía, porque simplemente en mi casa no se hablaba de ese tema, no porque fuese tabú, sino que era como que ni era malo, ni era bueno, simplemente de eso no se hablaba, no había una educación sexual en ese entonces de este tema de la homosexualidad, hace muchos, estoy hablando de hace 20 años atrás, o sea, eso no era un tema que se hablara tan libremente, tampoco, uno sentía como un poco de vergüenza, bueno, en mi caso, así era que me pasaba, yo tenía 13 años, mis amigas con novios, tal, no sé qué, yo en algún momento, claro, que tuve noviecitos, pero después me di cuenta, cuando sentí esa atracción por esa persona, que yo decía, guau, ¿qué me pasa con esta persona? Es que ni siquiera lo entendía, y creo que hoy en día todavía podemos encontrar en ciertos rincones que todavía hay personas que les puede ocurrir, que no necesariamente tienen que tener esa edad, estar en la adolescencia, hay personas que se dan cuenta de esta situación, teniendo 30 años, 40 años, y cuidado, ¿no?, 50 o 60, que se dan cuenta, oye, o lo han tenido muy escondido toda la vida, por un tema de sociedad, de cómo lo puede tomar mi sociedad, ya hemos sociedad, sus amigos alrededor, la familia, etc., y a veces viven con ese secreto guardado, pero que son completamente infelices, porque sienten que están viviendo una vida que no es, y entonces, a ver si entiendo, trata un poco de eso, yo voy contando mis historias de mis relaciones pasadas, cómo se desarrollaron, qué pasó, hay diferentes historias, todas las historias son completamente diferentes una de otra, y todas tienen una anécdota, todas tienen, por ejemplo, en la serie de YouTube, bueno, ahí hubo risas, hubo llanto, hubo reflexión, porque ese es otro punto importante, tanto en la serie de YouTube, como en la del libro, todas las historias están contadas desde una perspectiva del perdón, de la reflexión, de la comprensión, y el amor, todas, no hay ninguna historia contada bajo la rabia, ni con un rencor, de decir, porque pulana me hizo, y yo, no, o sea, las cosas como pasaron en realidad, y como yo lo veía, ya después de tanto tiempo, desde un punto de vista, un poco más de crecimiento, más maduro, sabes, más de reconocer mis errores, de todo un proceso de soledad, y de reflexión, y todo eso encaja el libro y la serie. ¿Cómo ha sido llevar a cabo este proceso de un material que digamos que es audiovisual, llevarlo a cabo a un libro? ¿Cómo ha sido este proceso para ti? Bueno, quizás fue un poco más sencillo para mí escribirlo, porque ya había hecho la serie, y tenía muy fresco todo, o sea, yo misma, cuando hacía la serie, yo no estaba estudiando un guión, ni estaba viendo, ay, ¿qué es lo que voy a decir hoy? No, o sea, yo simplemente, unos minutitos antes de empezar a grabar, yo me ponía a pensar, ¿qué fue lo que me pasó? Ah, me pasó esto, 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 y fue como si el cerebro, de repente se le fueran abriendo esos caminos, o esas enredaderas que tenía de vida, de hace mucho tiempo atrás, yo misma me impresionaba, de cada detalle de lo que yo me acordaba, o sea, yo no, yo no vivo recordando esas cosas que me pasaron hace muchos años, pero al momento que iba a hablar, era como si me hubiera pasado la semana pasada, entonces, tenía todo muy fresco, y lo hablaba con mucha soltura, y mucha naturalidad, y claro, cuando viene el proceso del libro, porque, bueno, a las personas les atrajo mucho este proyecto en YouTube, yo tenía muchas ganas de que esto fuera tal cual, fuera un proyecto, más que un simple vídeo de YouTube, o un libro, que fuese un proyecto, ¿por qué? Porque pienso que, que muchas personas, de acuerdo, el tiempo que yo estuve haciendo los vídeos, e incluso mucho tiempo antes, que yo tenía mis redes sociales activas, y siempre hablaba de temas del amor propio, sobre todo, veía que había mucha soledad, había mucha inquietud de las personas, porque me escribían, contándome sus propias historias, mira, estoy pasando por esto en este momento, y yo, no sé qué hacer, ayúdame, ¿qué crees? ¿qué opinas tú? Y claro, me llamaba la atención, porque yo decía, ¿cómo, cómo, cómo puede hacer uno, tanta conexión con alguien, que, que realmente no nos conocemos, o sea, que nos conocemos es por una pantalla, pero, pero que esa persona no sabe, cómo es mi vida, de la pantalla para acá, ni yo de la pantalla para allá, sin embargo, siento que las personas sentían que yo era su amiga, y entonces, y a mí no me caía mal eso, a mí me parecía fantástico, porque, claro, a mí me parecía fantástico, porque a mí, en particular, me gusta ayudar a las personas, o sea, me gusta, a mí, a mí me gusta que las personas siempre estén bien, ¿sabes? a mí no me gusta que una persona esté triste, que se sienta mal, entonces, cuando me contaban sus cosas, yo, siempre podía poner, bueno, mis mejores palabras, o mi opinión, o lo que yo creía que estaba bien, o por lo menos, o al menos escuchar lo que querían decir, entonces, claro, yo quise hacer de eso, un proyecto, y, al momento de pasar vídeos al libro, claro, ya tenía todo muy fresco, y claro, ¿qué pasa en el libro? que, por supuesto, de ahí estoy sentada, en una máquina, escribiendo, y, por supuesto, uno encuentra más detalles, en el libro, de lo que de repente, pude haber dicho en un vídeo, que yo no tenía estudiado, entonces, claro, una vez ya en el libro, quizás, un poco más, más de detalle. No sé si cuesta abrirse tanto, contando, bueno, de lo que ha pasado un poco, de tu vida, abrirse tanto en contarlo, digamos, a YouTube, en un libro, contar en primera persona, no sé si has tenido esa tentación, de estar un poco, el freno, no sé si estoy contando demasiado, ¿no? No sé si, bueno, cuesta. Bueno, sí, yo creo que no todo el mundo, quizás, tiene esa voluntad de poderlo hacer, ¿no? Porque, obviamente, es como decir, bueno, es mi vida privada, pero, es que te digo, yo, entonces, eran cosas que, que pasaban, que pasaron en realidad, entonces, yo decía, ¿por qué me tengo que yo sentir, avergonzada, de las cosas que yo pasé? O sea, yo creo que, yo decía, bueno, yo creo que si yo tengo mi conciencia limpia, y, y siempre he entendido, lo que ha pasado, en la otra parte, llamo la otra parte, que si hablo de mis relaciones de pareja, yo hablo de mí, pero siempre he entendido, a la que, a la persona que haya sido mi pareja, yo decía, yo no tengo, o sea, yo no estoy diciendo, ni nada malo, ni estoy mintiendo, ¿sabes? que era, que era, de repente, cosas, que son cosas que, a lo mejor, la gente se dirá, bueno, pero, ¿esta estará realmente diciendo la verdad? Yo le digo, sí, si no, creo que ya me hubieran puesto una demanda, o algo, pero, pero, pero no, o sea, fueron cosas que realmente pasaron, claro, siempre dejando muy en claro, siempre dejando muy en claro, este es mi punto de vista, o sea, desde mí, yo estoy contando la historia, desde mi perspectiva, lo que podía ver yo, porque obviamente, yo no tengo los ojos del alma de otra persona, y de repente la otra persona lo veía distinto, entonces, claro, que decía yo a veces, cuando me lo preguntaban en los vídeos, cuando alguien veía los vídeos y me decía algo así, me lo, yo decía, yo cuento las cosas desde mi punto de vista, y si la otra persona no está de acuerdo, pues, que coja una cámara, y grabe, y que, y que dé su punto de vista, porque yo no, no puedo ver más allá, claro, por supuesto, yo siempre he tratado de, de tener, por supuesto, un respeto, eh, un equilibrio en las cosas, eh, yo hablo de mis cosas, pero no hablaba, algo de repente, muy íntimo, que fuese de la otra persona que yo conociera, o sea, que yo conociera, por ejemplo, un secreto de otra persona, yo no, no, eso quedará en secreto conmigo para siempre, eso sí son cosas que uno guarda, pero acciones, maneras de pensar, situaciones, todo eso, yo creo que, para mí, era lo más importante de contar, porque, porque precisamente las personas, eso fue lo que hizo también, que las personas se identificaran, porque son situaciones que al final nos pasan a todos, y a veces no tenemos una respuesta, y a veces hasta creemos que nos pasa nada más a nosotros, y no es así, entonces, así iba. Y el sexo, como has comentado también, bueno, lo que es el sexo, digamos, es un tema tabú, que nos da mucha vergüenza contarlo, y es un tema bastante cerrado, ¿no? De que, bueno, a lo mejor, en nuestros antepasados, pues, era de comida normal, pero, en la época que estamos viviendo ahora, debemos darnos cuenta de que, debemos abrirnos un poco más, no, quizás, mucho, pero sí que, abrir camino de que, también, bueno, compartir experiencias, o lo que sea, puede también ayudar a muchas personas, y no debe ser un tema tabú, y que no debe ser un tema tan cerrado, y que no dé tanta vergüenza, ¿no? Sí, es, no te creas, yo, para mí hace unos años atrás, no era muy fácil, hablar ni siquiera de este tema, de la homosexualidad, porque, si bien, yo lo, yo, yo lo supe desde temprana edad, siempre lo tuve muy callado, yo no, yo no iba por la vida diciendo, hola, es que yo soy gay, o sea, no, no es que me avergonzara, pero es que, o sea, no me veía en la necesidad tampoco, de hacerlo, y, siempre también, lo que me pasaba era que, respetaba, que, bueno, que si, de repente, una cosa es que mi mamá lo sepa, pero otra cosa es, que yo venga y me mese con una mujer delante de mi madre, cuando yo sé, que mi madre, es de otra época, y él sabe, tiene, viene de otro, vino de haber estudiado en un colegio de monja, o lo que sea, y yo, o sea, yo respetaba, bueno, respetaba, no, yo sigo respetando eso, yo sigo respetando eso, pero bueno, que también depende mucho de la manera de ser de cada persona, ¿no? Hay personas que les gusta demostrar su amor en plena calle, de repente, o sea, yo, o sea, no, no, soy un poco más, más íntima, en esa, en esas situaciones, pero si es de contar y decir, mira, lo que yo soy, y lo que realmente es, yo lo, yo lo digo, eso sí, eso sí, no me da vergüenza, porque yo digo, no, una cosa es que yo no haga cosas delante de la gente, pero yo no tengo por qué callar algo que, además, yo lo he llevado con naturalidad, o sea, yo, a pesar de que yo pueda tener una atracción por una persona de mi mismo sexo, yo no veo eso como algo anormal, yo lo veo como, bueno, a mí me gusta y ya, y yo siento cómo puedes sentir tú, puedes sentir el otro, puedes sentir la otra, o sea, es igual. Y, bueno, siempre he pensado y defiendo de que la importancia de lo que es una educación sexual durante el periodo de la infancia o de la adolescencia es muy importante para evitar actitudes como lo que estamos viendo en el día a día, de que debe ser algo normal, de que uno puede amar a una persona, ya sea del sexo que sea, pues, de la misma forma que con otros antepasados, pues, amaba que era, digamos, normal una relación entre hombre y mujer, pues un hombre y un hombre debe ser algo normal y una mujer y una mujer también debe ser algo normal. Y pienso que, bueno, desde la infancia, achacar esos valores o esa educación desde la infancia, creo que puede tener un buen resultado. No sé si piensas igual o no. Sí, yo también creo que debería de tener muy buenos resultados que desde que estamos más pequeños ya nos digan, oye, mira, esto también, hay personas que sienten esto, hay personas que sienten esto. Eso no significa que esa persona ni sea rara ni sea de otro mundo. O sea, es una cuestión, yo creo que a veces digo, bueno, más que una educación sexual es que debería haber una educación sentimental, porque al final hablamos es de emociones, o sea, en mi manera de pensar, ¿no? Yo pienso que es un tema más de emociones y es un tema de respeto. Para mí, yo creo que esa es la base de todo. O sea, yo soy una piel luchadora del respeto en la sociedad, del respeto de unos a otros. ¿En qué sentido? Bueno, que mira, no podemos ser iguales todos. Todos venimos de crianzas distintas, ¿sabes? Es imposible que todos tengamos un mismo punto de vista en algo. Eso es algo imposible, porque si yo, por ejemplo, si yo, además es una cuestión de personalidad, o sea, yo pude haber tenido la misma crianza que mi hermana, y nos crió mi mamá y mi padre, y somos completamente distintas, y pensamos completamente diferentes, y nada más por ponerte algo muy pequeñito, algo tan fácil, un ejemplo tan fácil, ¿no? Entonces, ¿qué sería para mí la base de todo? Que se educara mucho al respeto. Que el respeto debería ser la base fundamental de todo. Que todos entendamos que la vida de cada quien es de cada quien. Que mi vida es mía, que la tuya es tuya, y la de los demás es la de los demás. Y yo creo que todos tenemos derecho de hacer con nuestra vida, pues lo que queramos. O sea, si, imagínate que yo me ponga a pensar, imagínate que yo pensara en controlarle la vida al otro. Yo digo, bueno, o sea, ¿quién soy yo para controlar la vida de otra persona? O sea, esa persona tiene su vida. Yo creo que tienen derecho de elegir qué siente. O sea, es así, para mí es así de simple, pero bueno, no todo el mundo lo ve así de simple. Cada persona es un mundo, como digo yo siempre. Bueno, y para la gente que no te conozca como Mariana Nessi, ¿cómo te defines? ¿Quién es Mariana Nessi? Porque bueno, eres autora, periodista, también te he apuntado influencer, ¿no? Sí, bueno, si hablamos de profesiones, bueno, realmente yo estudié administración de empresas de turismo. Estuve en la radio por muchos años en mi país, en Venezuela. Estuve como, estuve cinco años en la radio. Luego me vine aquí a España, hice un máster en periodismo, trabajé en Telemadrid aquí en Madrid, en informativos como redactora. Eso por la parte, digamos, profesional. Luego, bueno, la parte más humana, nada, bueno, yo soy de Caracas, soy de Venezuela, tengo ya tres años viviendo aquí en Madrid. soy una persona, como ves, soy una persona muy sensible, me gusta mucho cuidar y ayudar a las personas, soy una persona con un carácter un poco fuerte, pero soy divertida por otro lado. A ver, ¿qué otra cosa te puede? Bueno, soy de signo Pisis, para las personas que les guste seguir las cosas de los signos, y bueno, nada, entre otras cosas, no me gusta la injusticia, me gusta la naturalidad, no me gustan las máscaras, no uso máscara para, ningún tipo de máscara para poder caer bien, ni a una persona, ni encajar en un lugar, y nada, simplemente soy una persona que he vivido muchas cosas, para mí en poco tiempo, y eso me ha permitido crecer mucho a nivel espiritual, me ha permitido tratar de comprender a otros, para yo seguir adelante también, y seguir creciendo, y ayudando donde siempre pueda. No sé si es fácil o cumplir, me imagino que como todo lo que estamos viviendo es complicado, en la profesión, dedicarle a una profesión, por ejemplo, supongo que escribes y tal, y te gustaría ser, bueno, de periodista y tal, trabajar en algún informativo, o bueno, algún programa de televisión, o alguna redacción, no sé si es fácil, en tiempos así, dedicarse a lo que es al periodismo. Bueno, de dedicarte te puedes dedicar, porque al final, gracias a la creación de las redes sociales, mira, si tú quieres, si a ti te gusta mucho ese mundo, pues hay maneras, ¿no? Hay maneras de, bueno, de tener una disciplina, y decir, oye, mira, a mí me gusta demasiado el periodismo, me gusta la investigación, pues yo voy a crear un blog, que hoy en día todo el mundo lo puede crear, pero, hay que saber que, para la creación de un blog, como periodista, pues tienes que tener mucha disciplina, y mucha constancia, ser muy perseverante en lo que estás haciendo, porque también, yo creo que hay muchas personas, personas que les gustan las cosas muy fáciles, ¿no? Ah, yo quiero hacer un blog, de un portal de noticias, pero entonces, tienen dos meses, tres meses, ya se aburren, y ya lo dejan, y ya, entonces eso tampoco, tampoco funciona. Yo particularmente, eh, quise estudiar el máster en periodismo, porque siempre, eh, a mí siempre me ha gustado formarlo, y digamos que, como tenía mucho tiempo trabajando en la radio, eh, me faltaba como esa formación un poco más, más seria, más de, de periodista, y, principalmente por eso, fue que yo estudié el máster de periodismo, luego tuve la oportunidad, de trabajar en, en Telemadrid, eh, en la redacción, en los informativos, me, me gustó mucho, fue una experiencia, fantástica, porque además eso me, estando en este país, me ayudó mucho a, entender un poco, la manera de redactar aquí, de, sabes, ese tipo de cosas técnicas, que de repente yo no lo tenía, eso me ayudó muchísimo, definitivamente, eh, sí me gustaba informar, pero, yo tengo muy claro, que a mí lo que me gusta es comunicar, sabes, más que estar en una redacción, de un informativo, redactando, solo un trozo de noticias, de un minuto diez, sabes, o sea, a mí, a mí me gusta más comunicar, o sea, ya, eso, eso no, no, no me cabe duda, me gusta conversar, me gusta escuchar a los demás, tener un feedback, me gusta más la comunicación, que el periodismo, eh, como tal, y, y bueno, en estos tiempos, sí, no, no es sencillo, yo que he estado ahí, no es sencillo, tengo muchos colegas que, uff, que han estudiado, tienen posgrado, tienen todo, y, y no, y no encuentran, eh, trabajo, pues, es que, no es nada más aquí en España, o sea, yo vengo de otro país, y es la misma cosa, ¿sabes? O sea, no es fácil, entrar en un canal de televisión, generalmente tienes que tener alguna persona conocida adentro, que te haga un empujoncito, no, que hay personas que lo han conseguido, bueno, no la conozco, pero sí debe haber, me imagino que sí, me imagino que sí debe haber, que por sus propios medios, pero, generalmente son referidos por alguna persona, es la, es lo que sucede mayormente. Bueno, Mariana, no te quiero olvidar quitar más tiempo, supongo que tienen más compromisos emocionales, y, bueno, tengo un montón de preguntas, pero bueno, ya habrá oportunidad de charlar en una segunda parte, digamos. Eso, cuando quieras. ¿Cómo se presenta este futuro tan incierto, y de intertidumbre? Bueno, estás presentando, ahora sí entiendo, no sé si vas a seguir un poco la línea, de lo que me imagino que te quedan cosas por contar, o bueno, ¿quieres hacer otro libro, de otra temática? Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo se presenta el futuro? No, de momento, de momento hay un proyecto ya muy cerca, así ya, ya vi la obra, de momento tengo un proyecto cerca con otros autores, que estamos haciendo en conjunto un libro, un poco más una temática actual, todos escribimos, escribimos un trozo de texto más o menos largo, y entre todos hemos hecho un libro, pero todavía no puedo hablar mucho de él, pero que ya está pronto en diciembre, creo que ya puede ser publicado, y de resto, nada, yo sigo escribiendo, me gusta más, ya otra, a ver si entiendo tiene otra parte, que la tengo que hacer porque sí, pero ya, aparte de a ver si entiendo, a mí me gusta escribir ya otras cosas, me gusta mucho escribir ficción, me gusta mucho escribir ficción, y cuestiones fantásticas, y de historia, entonces, por ahí, se viene algo. Estaremos pendientes de ello, bueno, y para terminar, Mariana, ¿algo que quieras destacar de esta entrevista, que se me haya olvidado de preguntar? A ver, bueno, no, creo que está todo dicho ya, los proyectos, cómo viene, dónde pueden encontrar el libro, lo pueden encontrar en las plataformas digitales, Corte Inglés, Casa del Libro, Amazon, en mi página web, mariananesi.com, ahí pueden encontrar también el libro, lo pueden comprar por ahí, te lo llevamos a casa, y bueno, nada, y muy agradecida. Pues, Mariana, ha sido un verdadero placer estar al rato contigo, descubrir, bueno, tu proyecto, bueno, este proyecto, de a ver si entiendo, bueno, desearte toda la suerte del mundo en los futuros proyectos, que estaremos pendientes de ellos, y nada, desearte mucha suerte, cuídate mucho, y que nos veamos la próxima en persona, ¿vale? Igualmente, un besito, chao. Hasta luego. Gracias, chao. Adiós, hasta luego. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.